Profesores y directivas de EDUCAL solicitan a la Administración Municipal que investigue si en el presente año se han amenazado a maestros del municipio. En La Dorada piden que se evalúe detenidamente si este año se han presentado amenazas a docentes en dicho municipio, pues aunque el último reporte entregado por las autoridades indica que no se han registrado estas situaciones, directivos afirman que es posible que sí existan, pero que no se hayan dado a conocer. El 14 de septiembre de este año obtuvimos una excelente noticia para nuestro municipio y se debe a que el Ministerio de Educación, después de un trayecto de cinco años o más, ha aprobado o ha emitido la resolución 1236 de 2020, que es el marco normativo para diseñar, ejecutar y consolidar los proyectos de escuelas normales. Para nuestra Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde César Arturo Alzate Montes, es muy importante este paso que al Ministerio de Educación. Tras una serie de conversaciones sostenidas entre autoridades y profesores de la localidad, el director administrativo de Educación, John Wilder Sánchez, explicó que la petición ya se tomó en cuenta y que en compañía de la Secretaría de Gobierno se harán las respectivas investigaciones. Porque deseamos consolidar y dejar a nuestro municipio de La Dorada la Escuela Normal Superior de La Dorada que funcionará en la institución educativa Marco Fidel Suárez. Este es un ejercicio que está plasmado en nuestro Plan de Desarrollo Programa 3 y además, desde la Administración Municipal, el señor alcalde ha realizado diferentes gestiones a través de oficios y visitas, pidiéndole al Ministerio de Educación que se agilizara y se diera la celeridad al proceso de aprobación del marco normativo. Nos dan una respuesta el 9 de septiembre a sus oficios enviados desde el 25 de julio y el 9 de septiembre nos dan la respuesta de que el proceso normativo se estaba adelantando. Por tal motivo, Sánchez aseguró que se tendrá en cuenta docente por docente y caso por caso con el fin de tener un análisis certero sobre este tema. Además, invitó a todos los ciudadanos que tengan conocimiento de este tipo de delitos a denunciarlos oportunamente y colaborar con las autoridades. Afortunadamente, el 14 de septiembre nos dan ese marco normativo y desde ahí ya hemos diseñado, en cabeza del señor alcalde y la jefe de núcleo de nuestro municipio, un equipo técnico que acompañará a la institución educativa Marco Fidel Suárez y a su equipo de directivos docentes y docentes en la actualización del proyecto educativo institucional y demás requisitos necesarios para que el Ministerio de Educación Nacional le dé el aval a la institución educativa de Marco Fidel Suárez.